Adiós, el miércoles fue el cumpleaños de esta iglesia, cumplió 6 años. Ayer fue el cumpleaños mío, cumplí 21 años. ¿Por qué 21? Porque son los que llevo con Dios. Yo cuento los de Cristo, los otros los doy por pérdida, porque anduve en maldades y pecados. ¿Amén? Pero como yo sé que hay gente curiosa, sumando aquello con esto, son 51. Para que todo el mundo pueda dormir tranquilo. Pero tengo un problema, si miren cómo me tiene el Espíritu Santo. Me tiene joven. Así que ¿por qué no decir mi edad? La gente del mundo que vive de vitilla con el cuerpo, que jero. Pero, nosotros no tenemos problemas con este cuerpo, porque este cuerpo no va para arriba. El alma, o un cuerpo glorificado, es el que va para arriba. ¡Alábalo! Así que no nos preocupemos tanto por el exterior, y busquemos el interior, que esté bien con Dios. Eso se trata de lo que estábamos hablando aquí ahorita. Pero, oye, hay un cumpleaños aquí. Y se llama Pamela. Ponte de pie, Pamela. ¡Rompele gloria! ¡Aleluya! Dios te bendiga, hija. ¿Eh? ¿Va a contar los años? ¡Alábalo! Estamos volviendo al Pentecostés. ¡Ayúdale Dios en el Pentecostés! ¡Vera! ¡Alema! ¡Gloria a Dios! ¡Ayúdale a la Inmigna! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Ayúdale a la Inmigna! Yo cumplo cuatro años. ¿Por qué yo me he intentado? ¡Ayúdios! ¿Diez? ¿Diez? ¿Quinza? ¿Diez y seis? ¿Diez siete? ¿Diez y ocho? Azul hombre Como que ya pago adelantado Cuatro más Si no me equivoco Me parecía que eran cuatro más Qué bueno Gloria al Señor Damos gracias al Señor Por Pamela Y por todo lo que han cumplido Años en estos días Verdad que el Señor Nos ha dado un día más Y un año más de vida Hermano Hay gente que está muriendo Pero nosotros No solo estamos vivos En la carne Si no Tenemos vida eterna En el Espíritu Amén Y yo creo que eso es lo más importante